Dios, Otirito, Otirito, quiero un chupete, por favorcito, di que sí, di que sí. No, Mochis, primero tengo que desparasitarte, quitarte todas esas bacterias. No, también me encantaría darte todo, pero no se puede. Ah, pero estás diciendo que no. No. Páreme la música. Entonces, no te llevo a Ecuador. Ay, no, no te juegues. Ya, ya, ya. ¿Me vas a comer la paleta? Sí, sí, te voy a complacer. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho decirle que no a nuestros hijos. Por eso, hoy, martes 6 de junio, aquí en Juntos en Casa, hemos comenzado de esta forma. Hoy tenemos un consultorio psicológico importantísimo que nos ayudará a llevar estos temas. Muy complicados. ¿Cuántos berrinches a veces se forman y a veces hasta grandes, palo coquito? Dentro de poquito, señoras y señores, lo tenemos aquí en el estudio de Juntos en Casa, nada más y nada menos que la Foquita Farfón. Es la exclusiva hoy aquí en Juntos en Casa. No perdamos más tiempo. Ingresa al Facebook de Juntos en Casa y compártelo con todos tus amigos. ¿Con qué vamos a arrancar con lo de hoy? En este momento, José Lito, Fernando, amigos que están en casa, arrancamos con nuestro consultorio psicológico. La importancia de decirle que no a nuestros hijos. Está con nosotros nuestra psicoterapeuta, Lisbeth Cueva. Bienvenida. Vamos con eso. Presta atención. Importantísimo, que no puede perdérselo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ya, perdón. Buen día, no nos hemos visto. Está bien, estamos en el medio. La importancia de decirle que no a nuestros hijos. Importantísimo, Cintia, lo acabas de decir hace un momento. Qué difícil, sobre todo a nuestros hijos, que nos ponen una cara de que da pena y uno termina cediendo. Que nos manipula. Sí, también. Pero es importante porque esto va a ayudar a futuro. Ya vamos a ver más adelante tanto desventajas y ventajas que trae el decir no a nuestros hijos. Pero vamos a arrancar con nuestro cordel. Acá hay un cordel importantísimo. Hay varios mensajes que dice no toques, no subas, no te muevas, no llegues tarde, no grites, no vas a salir, no y punto. Cintia, ¿qué palabra común encuentras en cada cartel? El no. El no. Muy bien. El no representa para los ni chicos un impedimento, un obstáculo, una barrera. Entonces, eso va a provocar emociones. ¿Qué emociones? Tristeza, cólera, frustración. Acabamos de ver en el video cómo un joven se frustra hasta el punto de hacerse daño. Entonces, justamente es eso lo que muchas veces hace que los padres cedamos a los pedidos de nuestros hijos. Hay un cartel que me llama mucho la atención, el que dice no y punto. Considero yo, pero estás tú aquí para poder aclarar mi inquietud, decirle a tu hijo no te subas a la bicicleta porque te vas a lastimar. No le puedes decir no te subas a la bicicleta, he dicho no y punto. Eso yo creo que es un ejemplo de lo que no debemos de hacer los padres. Exactamente, Cintia, porque ese no y punto no da espacio a que le expliques el por qué le estás diciendo no. Ese no y punto también el niño o el chico no va a entender por qué lo tiene o no tiene que hacer. Es importantísimo. Ahora, hay formas de decirle no de repente, mostrándole primero las consecuencias. Si te subes a la bicicleta, ¿qué crees que te puede pasar? Y ya no estás diciendo... Preguntarle a él. Exacto, las preguntas son muy importantes. Ya no estás diciendo no, pero de alguna u otra manera le estás ayudando a pensar acerca de las consecuencias de sus propias decisiones. Muy bien, me gusta un ejemplo claro y conciso. Vámonos, Lisfé, por favor, en este momento a la pizarra donde vamos a hablar de la importancia del no a nuestros hijos con las ventajas. Arrancamos. Ventajas, eso es lo que te decía hace un momento. El decir no trae muchas, muchas ventajas y desventajas. ¿Empezamos por las desventajas, se parece? Sí, está bien. Ok, una de las grandes desventajas que es cuando no decimos no, es que hacemos chicos soberbios, chicos autosuficientes, chicos que lo pueden hacer todo y se creen dueños del mundo. Y esto a futuro tienden a humillar y ofender a los demás también, ¿no? Chicos con poco esfuerzo. Esto es más adelante, ojo, porque estas desventajas, muy poco probable es que se muestren ahorita. Más aún se muestran y se ven a futuro, adolescentes, adultos, chicos que quieren esforzarse poco, chicos que esperan que otros hagan las cosas por ellos, recuerda, ¿no? Porque siempre han buscado salir con las suyas. La manipulación también, ellos recuerdan que para lograr su objetivo han pensado y encontrado formas de poder lograrlo. Y una de las formas muy, muy usadas por los chicos es la manipulación. Las palabras bonitas, las caritas tiernas, ¿no? De persuadir a los padres. Así es. O a los amigos para salirse con la suya. Así es. Entonces, es muy importante también ver que una de las ventajas es la manipulación. ¿Cómo me doy cuenta cuando mi hijo me está manipulando? La manipulación tiene que ver cuando el niño está atacando la parte emocional del papá o la mamá. Ejemplo. Cuando habla mucho de las emociones. Yo te quiero mucho, yo me siento mal. Si no me das lo que tú me das, yo voy a llorar y me voy a poner muy triste. Yo te quiero, papá, yo te quiero, mamá, por favor, yo necesito esto, ¿no? Va acompañado, ojo, de una voz tierna y dulce también. Como lo vimos al inicio del programa. Así es. La pocha. Ay, esta pocha terrible. La poca adaptabilidad. Recuerda que como son chicos que no toleran escuchar el no, entonces les cuesta mucho adaptarse. Ellos esperan que mayormente el entorno, sus amigos, las más personas se amolden y se adapten a él. No van a, les va a costar mucho adaptarse a nuevos grupos sociales, ¿no? Y otra gran desventaja y que vemos mucho, sobre todo en relaciones de pareja, es la dependencia. La dependencia, la dependencia emocional, eso de que necesitan estar con alguien para poder también obtener lo que quieren. A veces como ellos tienen poco esfuerzo, necesitan de otra persona para que logren sus objetivos. Para resolver sus problemas. Así es, porque recuerda que el no, para poder identificar el no, hay que tener en cuenta dos puntos. Yo como madre tengo que saber qué es lo que mi hijo quiere lograr, uno. Y dos, tengo que ver cuál es ese obstáculo e impedimento que no le permite lograrlo. Si yo identifico estas dos cosas, luego que pasa este mal momento que yo le digo no, voy a poder conversar con él. Y decirle, por ejemplo, yo sé que tú quieres lograr esto, pero yo te he dicho que no o no te lo he dado y eso para ti es un obstáculo y te hace sentir cólera, te frustra, te molesta, te hace sentir triste. ¿No? Eso es el diálogo después de que pase ese momento cuando uno le dice no. Y vamos con las ventajas, que es muy importante. ¿Cuáles son? Las ventajas del decir no, en realidad todo engloba un aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender o qué van a aprender nuestros hijos cuando le decimos no? Uno, van a aprender a esperar. En adultos vemos, Cintia, que a veces nos cuesta ese ser tolerantes para poder esperar nuestros turnos, lo que nos toca recibir. Entonces, el no va a ayudar a que tus hijos aprendan a esperar en todo sentido, no solamente en tiempos, sino también en objetivos de vida. Van a aprender a ser tolerantes, a respetar las diferencias de los demás, a entender que no todos van a pensar como él o sentir como él también. A respetar también. A respetar, por supuesto. A las demás personas, eso es sumamente importante porque la opinión, cuando te dicen que no, hay que esperar. Así es, así es. Van a aprender tus hijos también a que no todos lo pueden tener, ¿no? Y aquí vemos mucho los padres permisivos, que en un momento conversamos al inicio de todo el programa, en una de las entrevistas, me acuerdo, el estilo de crianza permisivo. Son los padres que otorgan fácilmente las cosas a sus hijos, no le dicen no, todo es sí, toma, toma, toma. Entonces, los chicos piensan que los demás también tienen que darle las cosas de forma inmediata. Cuando los padres económicamente están bien, tampoco, ojo, esto es sumamente importante, no darle todo a los hijos. No es que haya, porque tengo dinero, te voy a comprar todo, ya. Está llorando, toma el juguete para que te calles. Así es. O sea, no siempre hay que decirle sí a los hijos. Hay cosas que hay que decirles que no, porque luego ellos se acostumbran que las cosas son fáciles. Y los padres como trabajan, obviamente que se fueran. Cargan culpa, ¿no? Exactamente, y luego no nos quejemos, nosotros tenemos el poder de poder transformar la historia de nuestros hijos. Así es, hay una frase muy común que los padres dicen a veces a los chicos cuando piden algo, no, no tengo plata, no te voy a comprar. No, no siempre vas a tener la misma respuesta, porque así tengas el dinero, no se lo vas a comprar. Decirle, no es el momento para poder comprártelo, ya habrá en otra oportunidad el momento en que te lo pueda dar. Lo que me gusta es que siempre cuando hay un no, hay una explicación. Así es, un porqué. Muy bien, otra ventaja es que nos permite o le permite a los hijos respetar reglas y normas. Y esto tiene que ver mucho, mira Cintia, con esto de aquí, con la adaptabilidad. ¿De acuerdo? Con la adaptabilidad. Tiene que ver mucho, porque el tema de respetar normas y reglas va a ayudar a que el niño se adapte, ¿no? Y también nos va a ayudar a respetar la autoridad, porque la autoridad es la que pone las normas y reglas. Papi, mami. Así es, y no solamente a mi mamis, sino también a los profesores, de repente. A sus compañeros. A su compañero también, ¿no? Es importante las ventajas, mira todo lo que nos puede dar el aprender a decir no a los papás. A los hijos. Un momento, por favor, y téngale ahí guardadito en su WhatsApp. En ese momento vamos también a seguir desarrollando este tema con la primera recomendación. La importancia de decirle que no a tus hijos. No te sientas culpable de decir no a tus hijos, ni creas que los estás hiriendo. Sí, esa es una emoción muy común en los adultos, en los papás, ¿no? Tú bien decías, trabajamos todo el día, no le podemos dar muchas cosas, sobre todo afecto, y compensamos, ¿no? Con cosas materiales. Y decirle no a tu hijo es como que crees que estás siendo un mal padre o una mala madre. No, eso es lo que no debes pensar ni sentir culpa. El no, recuerda, va a ayudar a tus hijos a darles muchas ventajas, sobre todo a respetar la autoridad que eres tú. Segunda recomendación. Identifica lo que realmente deseas y cuál es el obstáculo que impide obtenerlo. Importantísimo lo que te decía hace un momento, ¿no? Es importante identificar dos puntos. ¿Qué es lo que quiere mi hijo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que desea? ¿Y qué es esa barrera que le está impidiendo lograr? Probablemente mi barrera es el no. Mi barrera es eso que no le estoy dando lo que está queriendo en esos momentos. Y cuando el niño o el hijo no entiende en esos momentos ese no, hay que esperar. En esos momentos no te va a entender. No expliques. Durante ese momento que no está entendiendo ese no, no se te ocurra explicarle nada porque no lo va a entender. Espera a que le pase esa etapa, ese momento y luego vas con ese por qué que tú decías, Cintia. Tercera recomendación. Explícale las razones de tu negativa. Ahí está lo que decías justamente, ¿no? Estamos enfocados y sintonizados. Exacto. El por qué es bastante importante. Porque el hijo no... Y ahora los chicos preguntan, ¿no? Te enfrentan y se desafían y te dicen, pero dime por qué me dices no. Dime por qué. Y te dicen algo más clásico. Yo tengo mis derechos. Tengo derecho que me expliques. Manipulaciones. Exacto. Muy bien, muy bien. Pero dentro de todo hay algo de cierto, ¿no? Es importante que los padres tengan la capacidad de explicarles. Y una explicación no es decir por qué no y por qué lo he dicho. No. Hay que explicarles la verdadera razón. De repente porque no quiero que te pase nada, porque no es el momento, porque ahorita de repente te vas a enfermar. Entonces hay que darle la explicación real. Ojo, real. Por favor, no nos equivoquemos. No digamos no y punto. Cuarta recomendación. Sé firme y mantén tu decisión de no. No cedas por ningún motivo. Así es. A veces por cansancio, por desesperación, por confusión. Terminamos cediendo. Pero no, ojo. Si tú ya has avanzado en todo el proceso de aprendizaje de poder decirle no, lograste decirle no, no mallogres ese esfuerzo que has hecho con ceder. No, si tú no empezaste con no, termina con el no. Así de repente te des cuenta que en esos momentos estás equivocándote, termina, termina con la indicación que has dado. No cedas por ningún motivo. Quinta recomendación. Establece las reglas claras antes que suceda un conflicto. Sí, es importantísimo. Muchas veces el papá da, digamos, disciplina cuando ya ocurrió el problema, ¿no? Cuando ya ocurrió el problema, recién impone un castigo, entre comillas, o qué es lo que va a pasar. No, no esperemos que suceda algo. Es importante conversar previo a esto con tus hijos. Por ejemplo, mira, si hoy día no haces las tareas, ¿no? Lo que va a pasar es que no vas a ver televisión más tarde. Por ejemplo, si el fin de semana no me estudias, el otro fin de semana no va a haber videojuegos. Entonces, es importante que la indicación se dé antes de las conductas que pueden ocasionar algún conflicto. Muchísimas gracias, Lizbeth, por estar aquí con nosotros y compartiendo este tema que les sirve mucho a los papis y a nosotros también. ¿Dónde te podemos ubicar? Sí, me pueden ubicar en el 412-4190, 412-4190, en mi fanpage, Lizbeth Cueva, psicoterapeuta. Y siente también informarte que este sábado estamos iniciando un taller con todas las madres gestantes. Si están interesadas, pueden comunicarse a los teléfonos 412-4190, porque es importante también la estimulación desde que el bebé está dentro de la mamá. Gracias. Gracias a ti por tu visita. Si hay comunicación, hay amor. José Lito. Gracias, Cintia. Gracias. Qué buena secuencia. Cómo decirle no a nuestros hijos de la manera correcta. Véndalo usted mismo. Es la nueva secuencia que en Juntos en Casa hoy te brinda para que tú vendas tu macetita, el producto de calidad, a buen precio, en buen estado, tan solo en 45 segundos. Qué mejor vitrina que la que tiene Juntos en Casa. Y luego te voy a contar dónde lo puedes subir al Facebook de Juntos en Casa. Vamos con esta secuencia. Véndalo usted mismo. ¿La quieres, Quique Pedro? Recontra linda, bella, para tu casa. Vamos con eso. Hola, amigos. Se trata de mi rumberito. Está aquí para decirte que soy uno de los mejores cocineros que hay en todo Lime y Callao, porque soy el mismo que viste y cansa y encanta. Y para de rumper, rumper, como puede ver, hago pollo y chancho. Hago la rica y esa lasaña que, oh, bonito para ti. Y las cosas especiales de pulpa y cangrejo, de pollo. Aquí tenemos teguerís y varias cosas más. Y si te gusta lo bueno, acá hay cucarambé. La rica salsa. Y como es la cuestión del fondo, Callao Salsa con tema a los dudos. Ya lo sabes, te espero. Dónde vas, en la esquina de rumperito. Cualquier cosa, al 9, 80, 60, 22, 91, la esquina de rumperito, para que pongan todos esos potajes. Porque son espectaculares. Hola chicos de Juntos en Casa. El día de hoy quiero mostrarles este maravilloso coliar de la marca Heart, que elimina pulgas y garrapatas en tan solo 24 horas. Lo pueden utilizar perros adultos y cachorros a partir de los 3 meses. Es resistente al agua y es graduable para cualquier tamaño de mascota. Lo más importante es que tiene una duración de hasta 7 meses, por lo que podrás olvidarte de gastar cada mes en las pipetas mensuales. Hola chicos de Juntos en Casa. El día de hoy les voy a mostrar los productos que estamos trayendo directamente de Estados Unidos. Todos son marcas 100% originales para hombres y mujeres. Como puedan ver, tenemos carteras de la marca Guess, mochilitas Tommy, carteras Betsy Johnson. Tenemos también chompas Tommy para hombres, como esta, las que podemos ver acá, morralitos Tommy. Y también traemos billeteras Tommy y Guess para mujer y para hombres. Los pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, como Cijo Cijo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Reate. En esta oportunidad, les vengo a invitar a este amistad. El Globo de la Vigreta y el Polvo Rosado se están 78A. Bueno, quería ofrecerles lo mejor en lo que es música. Tengo en lo que es MP3, de todo tipo de música. Tengo 100 a 5 soles cualquiera. Las películas también tengo en DVD y en Blu-ray. En DVD son 3x10 y en Blu-ray 5x20. También te cuantos son los que son audífonos, los micrófonos, 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 los micrófonos. Bueno, invitarlos una vez más a este centro comercial donde me van a encontrar en el stand A78 en el Lobo de la Vigreta. Polvo Rosado. Nos vemos. Gracias. Hola, yo soy Diego Cárdenas. Soy el dueño de Un Lugar Verde. Un Lugar Verde es una empresa que funciona desde mi casa. Tenemos aquí el showroom principal. Nosotros nos especializamos en todo lo que es decoración y paisajismo. Tenemos coquedamas, terrarios, recuerdos vivos, plantas con macetas en general. Y además cualquier tipo de recuerdo, regalo o decoración con plantas. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram, como Un Lugar Verde o al 953-769-896. Tenemos tiendas en Lima y en Arequipa y además hacemos envíos a todo el Perú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Imáel y represento Style. Somos una empresa importadora de ropa. Importamos zapatillas de todas las manchas, carteras de juitón, gorros, correas buchi, zapatillas Jordan. Tenemos todos los tallas y para todos los precios. Nuestros números los puedes encontrar en este video. Gracias. Nueva secuencia, véndalo usted mismo en 45 segundos. Cabe recalcar que nosotros solamente somos la vitrina para que tú muestres y expongas tu producto. Primero grabas tu producto. Segundo lo promocionas y tercero pones tu dato o el teléfono o contacto a quien tienen que llamar para que compren el producto. Juntos en Casa te da esta oportunidad de promocionarlo. Subes tu video a nuestro Facebook de Juntos en Casa y listo. Ya contribuimos contigo y así en una siguiente fecha tendremos más novedades para ti. Véndalo usted mismo aquí en Juntos en Casa. Adelante, Cintia Cofiano. Vamos con moda. Acá estoy, Mujeres Unidas jamás serán vencidas. Tema de interés para todos ustedes que están en casa. Tres prendas básicas que no pueden faltar en el closet de una mujer. Y eso me lo va a confirmar Micaela Yosa. Bienvenida, por favor. Aplausos, señores. Que tiene un proyecto súper lindo. Un proyecto social. Estás trabajando con mujeres maravillosas, artesanas para poder crear todos sus diseños. Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Filomen, antes de hablar acerca de las tres piezas para este invierno. Filomen es un proyecto más que de moda o no solamente de moda, es un proyecto social. Siempre he tenido inquietudes sociales, viajar por el Perú desde que era chiquitita. Y cuando se dio la oportunidad, quise tener una marca propia, pero que tenga un valor agregado. Que muestre nuestra herencia cultural, quiénes somos, de dónde venimos, nuestras materias primas. Entonces, un poco por ahí nace Filomena. Todas las piezas que trabajamos son hechas por artesanas. Todas son 100% a mano. Entonces, es bonito decirlo porque hay como una historia detrás, ¿no? Yo soy la que viajo dentro de las comunidades. Yo soy la que viajo en el bus. Cono... 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 Enseñadora. Digo, no, es un trabajo compartido. Un trabajo en equipo. Exacto. Es un trabajo en equipo porque realmente las artesanas tienen muchísimo conocimiento. Además, es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, yo voy a las comunidades y es un poco como también aprender de lo que ellas tienen para decirme y para enseñarme, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí me llama mucho la atención. Sí. Está precioso 100% peruano. Sí, señor. Bueno, sombrero en realidad es un accesorio que es importante para las chicas que se animan a usarlo. En Perú, en Lima, en realidad no se usa mucho. En Perú sí, creo que es algo que tenemos que usar porque te da una actitud rica, bonita, se te ve chévere. Personalidad. Se da personalidad, se ve súper cool. Además, cuando tenemos un mal día de pelo, el sombrero te soluciona la vida. Eso, me encanta. Es básico. Que las mujeres sean recursivas. Ay, no puedo ir a la peluquería. Ponte un sombrero 100% peruano. Exactamente. Pero bueno, si tenemos que enfocarnos en tres piezas básicas para este invierno, no he traído tres de las piezas emblema de Filomena, ¿no? Pienso yo que cuando uno tiene que invertir en una buena pieza de invierno, tiene que ser versátil. No se trata de que lo compres y que de pronto lo tengas escondido en el clóset, ¿no? Eso, me gusta. Porque además de ahí uno se siente mal y dice, ¿para qué me lo compré y tal? Entonces, trabajamos colores básicos. Colores que van con todo. El crema, el gris, el negro, el camel. Colores que tú puedes combinar con todo lo que tengas en tu clóset, ¿no? Y que no pasa de moda. Y que no pasa de moda, exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos este cardigan de aquí. Y es un cardigan que es tejido 100% a mano, integrosa. Toma su tiempito. Parecioso. Toma su tiempito en hacer. Pero, por ejemplo, hay chicas que me dicen, me lo puse para un matrimonio. Y yo me lo pongo, por ejemplo, para el día a día con mi jean. Entonces, me interesa que Filomena tenga eso. Y que la gente que quiere adquirir algo de Filomena pueda darse cuenta que realmente le puede sacar el jugo, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata. Tenemos el cardigan Sofía, que es súper chanqui. Es una mezcla de lana de oveja con alpaca. Creo que es un poquito como más, con esta actitud, un poquito más transgresora, un poquito más cool. Funciona muy bien con el sombrero, por ejemplo, y tal, ¿no? A ver, vamos a ponerle. Exacto. Miren el outfit completo. Se ve como divertido. Esta cartera es una cartera que, por ejemplo, este bordado es un bordado a mano en las comunidades del Callejón de Conchucos. ¿También hay? Sí, sí. Sí, en tu marca. Sí, sí. Todo, todo. Tenemos todo, tenemos todo. Eres completa. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, estos bolsos Valgo en Perú, que son el emblema de la marca. Las chicas lo llevan para ir al yoga, para ir al mercado. O sea, es como un bolso para el día a día que creo que es importante tener como para no estar cambiando todo el día de cartera, ¿no? Entonces, eso de aquí lo voy a agarrar y me lo voy a poner. Es una chompita de baby alpaca, tejida 100% a mano también. La baby alpaca es una fibra suavecita, entonces, es rico que uno pueda tener algo que esté en contacto con la piel y que sea suavecito, ¿no? Ay, sí, es una delicia. Súper cómoda, me siento. Es más, ya es mi olor. Sí, ya queda, queda, muy bien, muy bien. Entonces, también una pieza básica que tal vez con una blusita o para algo un poquito más elegante, o sea, digamos, queremos que le des un montón de uso. Tenemos, por ejemplo, este chompón de acá, no sé si me voy a acercar y lo voy a sacar un poquito, perdón. Sácalo, sácalo, estás de tu casa, porfa. Este es un chompón que a mí me interesa que sea largo porque muchas veces las clientas te dicen, ay, quiero que me tape, no quiero que se me vea atrás. O quiero esconder mi silueta. Entonces, déjame ponérmelo ya. Sí, sí. No, buenísimo. Tenemos acá la mejor modelo. Todo en vivo, por favor. Aquí está la modelo y la conductora. Todo por el mismo precio. Entonces, es una chompa que también, ¿no? Es rica. Puede jugar un poco con remangarte las mangas un poco, darle como ya la onda que uno quiera, ¿no? Entonces, lo rico es que te la puedas poner, por ejemplo, con un legging, con unas botas, con un jean. Quiero que te sientas cómoda, que sientas que estás siendo abrigada, que es una pieza que te va como a proteger del invierno, ¿no? La verdad que sí me protege. Entonces, un poco de eso se trata. También es 100% tejida a mano en la comunidad de Chaluá, en el callejón de Conchuco. Todo hecho por artesanas peruanas. Entonces, también es lindo porque se tejen más que chompas, ¿no? Se tejen vínculos, se tejen historias. Entonces, es un proyecto que a mí me da muchísimo, ¿no? No solamente a un nivel como de moda, sino que siento que me da como mucha satisfacción. Y creo que eso es rico. La última pieza... Y se ve reflejado. Sí, es un poncho. Yo soy fanática de los ponchos. Bueno, este también lo tengo puesto. Sí, precioso, me encanta. Creo que además es rico porque puede jugar a amarrártelo en el hombro, a que esté chorreado. O sea, de verdad que es una pieza como súper versátil, que funciona con todo. Es súper elegante. A las clientes les encanta el poncho. Siempre con algún detalle de color, ¿no? Pero creo que también es básico. Y trabajamos también algunos collares que le dan un toque de color a las cosas. Pero, como bien te decía, queremos que Filomena tenga un sentido detrás. Son piedras sanadoras. Eso te iba a decir. Maravillosa. Sí, son piedras que tienen un significado de... Bueno, hay que creer como todo en la vida para que surge efecto, pero son piedras que tienen un poder bien bonito de sanación. Entonces, el cuarzo, la pirita, la calcopirita. Entonces, cada piedra viene con su significado. Y es rico también porque me dicen, no, me siento protegida porque estoy con mi cuarzo. Son detallitos que en realidad para nosotros nos suman, ¿no? Entonces, marcan una diferencia. Entonces, un poco de eso se trata. Pero, como te digo, el chompón, el poncho... ¿La chalina? Sí, o sea, es lo que viene a ser como un poncho chalina. O sea, lo tienes abierto y luego te lo puedes como amarrar. La gente lo usa como chalina, lo puedes usar abierto también para algo más elegante. Entonces, creo que son tres piezas básicas que realmente les puede sacar el jugo en el invierno, ¿no? Entonces, le van a todo, el negro, el crema, el gris. Creo que es suficiente, ¿no? Pienso, no sé. No sé, ¿qué opinas tú? Yo miro exactamente igual que tú. Mira, ahí estoy viendo todos tus diseños. Realmente están divinos, por favor. Todas las chicas que quieren imponer moda, que se quieran sentir frescas. Que eso es lo importante, lo que estábamos conversando, que hay que reutilizar las prendas. No es que me compre una prenda y ya la tengo guardada en el closet y nunca más la voy a volver a utilizar. Yo creo que si te pones este abriguito de aquí, que está divino, con otro color de blusa, te va a ir súper bien. Y así puedes ir cambiando, puedes ir innovando, sino que te llamen a ti. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo encantada. Bueno, Micaela, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, la marca se llama Filomena con PH. Filomena, tenemos un espacio lindo en Dédalo, tenemos un espacio también en la tienda Morfology, tenemos un showroom y estamos en las redes como Filomena Perú. Filomena Perú, por favor, le das ahí, me gusta, me gusta, me gusta, arriba Perú. De verdad, te quiero felicitar porque sus diseños están bonitos, son cómodos, ya los probé y me encantan. Muchas gracias, de verdad, se te ve lindísima. Que Dios te bendiga, muchos éxitos, continuamos con más del programa. José, ¿dónde estás? Venga por acá, venga por acá. Ya sabes que este viernes celebramos tu cumpleaños aquí en Juntos en Casa. Lo único que tienes que hacer es hashtag mi cumple juntos en casa. No puede ser, ¿él es? No, sí. Llegó. La Poquita Farfá, Juntos en Casa. Nosotros porque podemos. Míralo. Míralo, es de exclusiva. La Poquita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por permitirme estar en Juntos en Casa acá he venido para buscar un buen Totó. ¿Buen Totó? Hay varios. Totó, por allá. No, ese es el camarógrafo, ¿qué pedo guarda? Cuidado. Oye, estás desenfrenado, desatado, qué bueno verte contento. Sí, porque tú sabes que estoy, aunque le extraño realmente a la... ¿A quién? No, 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 va a llorar, no puede ser posible. Es que tú le has hablado al Totó. Ahorita me sale el sillado. Yo le hablaste al Totó. Foquita, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la extraño a la yaja. ¿Sí? ¿Has hablado con ella? Eh, bueno, sí, ella me dice que me extraña también, sobre todo los fines de mes. Y yo la quiero invitar a mi yate, pero parece que ya me olvidó. Ay, qué fresco eres, ¿ah? Jeffrey, aguanta un ratito, espérate Foquita. ¿Quieres invitarla a tu yate? Se te ha visto por Miami también que estás triunfando en el extranjero, pero se te ha visto en Miami. Mira, ahí está, mira, ve, disfrutando. ¡No! Eso no, eso no. Mira, mira, ay, no, por favor, señor director, párelo. ¡Pare ese video! No, él está triste. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, pero no puede ser. Perdón, ese es Joselito. Él es Joselito. Lo que pasa es que... Saquen ese... Por favor, no, 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 la violencia no. Un ratito, pero... Foquita, no, lo que pasa es que Yajaira lo visitó a Joselito en la radio. Yo no te lo quería mostrar, es más, hablé con el director que no lo ponga. ¿Por qué me hace producción, por qué me hace esto, producción? No puede ser. Mira, te puedo... Pero solamente estaban bailando, nada más. Sí, pero además, si tú estás en Miami, ¿por qué no? Y Yajaira puede estar conmigo en la radio Panamericana un ratito. Puedes hacer lo que sea, pero no te voy a desagarrar mi babucha de conejo. Tu babucha de conejo. Vamos a ver lo que Jeffrey está haciendo en Miami, por favor. Mira, poniendo el totó, mira, mira, ve cómo baila. Tiene el nombre puesto, no lo olvida. Date la vuelta. Ahí está, ahí está, mira. Qué bonito, desayuno, comiendo tu cevichito. Ahí está, de Pejerrey. ¿Quién está ahí? Sí, también se te ha visto por ahí bailando en las discotecas. Esto está, esto es de temprano. No, eso es Paracas. Eso es Paracas, una foto. Sobre eso quiero que me hables. ¿Quién es la señorita? Es una... Bueno, hicimos una parrilla y un amigo llevó las carnes. Y carnes argentinas, porque ya también te hemos visto ahí con la señorita que ya no está con los marginales. Te viste en algún momento, ¿eh? Sí, pero solamente para distraerme. Lo que pasa es que tenía un sencillo 30 mil dólares que me sobraba, entonces lo gasté. Ay, que este más fresco que una lechuga tostada, bróster. No, no, qué bonita que eres. No, no, ni qué pata, qué pata. Oye, gracias. Ni se te ocurra, oye, ni se te ocurra, Foquita, ni se... ¿Cómo? No, aquí eres tú, ¿no? Déjame. Foquita. Sí. Tengo que preguntar algo, pero no te voy a poner a llorar. Mira, yo veo... Yo estoy en Rusia solo, ¿podrías ir al Kremlin cuando sea Rusia, Moscú? Tengo... Tengo... Tengo ocupada, tengo ocupada. Tengo mucho control. ¡Hey, hey, 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 hey! Oye, todo muy bonito, o sea... Aguanta, aguanta, aguanta. Ya, 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 ya. Párenme la música. Ya enterraste todo. Es elástica, puede moverse. ¿Otra vez? Ven, anda. Ya, ahí nomás. Por completo has olvidado a Yajaira. Ya encontré el amor, ¿ah? Ah, sí, no, ya. Ya enterraste, Yajaira, entonces. Sí, bueno, yo la extraño porque ella me decía mi tesoro. ¿Te decía tu tesoro por qué? No sé, creo que por el oro. Ay, no, no, no. Mira, mira, cada vez que le hablan de ella, baile el toto. Súbele, súbele, súbele. Sube y baja, no eres santa. Sube y baja. A ver, Josuelo, demuestra a ver si te sale a ti. A ver, súbele, súbele. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Vamos, mueve el toto. Sí, señora, eso es para usted. Para que se divierta. Para que recree los ojitos. ¿Ya? Eh, 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 eh. Dale, foca, dale, foca. Dale, dale, foquita, farfá. Eso. Me encanta su luz, ese perfil. ¿Qué pasó con la lesión? ¿Todo bien? No, la tengo, tenía una lesión al peroné, pero no. Ya pasó. Ya está. Al peroné, ya está. Pero no. Sí, ya lo vi, porque está que baila, que se mueve. Sí. Falta como una pulga. Quiero mandar un saludo a una chica de Moscú que he conocido. Sí. Allá en Rusia, a la hija de Putin. Sí. Sí. ¿Cómo se porta? Muy bien, sabe, me ayuda con el ruso. Una palabrita. Ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice suegra en ruso? ¿Cómo se dice suegra en ruso? Se dice estorbo. Estorbo. Hey, 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 hey. Jeffrey, ¿y cómo ve el corazón? Te veo muy feliz, muy contento. Sí, me he hecho un cardiograma, un electrograma. No, pues al grano. ¿Estás con flaca o no estás con flaca? No, estoy solo, mami. Ayúdame, pe. Solo, pero no. Pero bien acompañado. Ahí está la prueba de Benito. ¿Quién es esta señorita? Guapa, mujer. La mano. Mira, la mano. La está abrazando. Está mostrando los dos chocolates ahí. No, es mi preparadora física en el club. ¿Ah, sí? Ella se encarga de mi rendimiento. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Casandra. ¿Casandra? Sí, es una chica. Ya, pero ahí están en un cafetín, en un restaurante, me parece. No, no. Muy cómodo. Es tu preparadora física. Pegadito. No, estamos ahí conversando del club. Esto es laboral nada más, porque esto es conversando del club. Bueno, es como que Cintia y yo salgamos a comer algo. Somos amigos, no me da problema. Somos amigos, pero un amigo, pregunto chicos, ¿no? Cuando a una chica les gusta a ustedes, ¿ustedes le colocan la mano así? Mira, mira. No, ¿verdad? No, pero ya te ensuciaste pintura. No, no, no. No me ensucié. Oye, pero Jeffrey, ¿tú crees que, porque en verdad eres un hombre físicamente, digamos, atlético? Gracias, gracias. Es un color elegante, guapo. ¿Te gusta mi color? Claro, ese color elegante. Es un color poderoso. Por la cocoa. ¿Tú crees que se acercan las mujeres por la pintura, digamos, por la pinta o por...? No, yo creo que los goles, tú sabes que yo la meto donde sea, pe. Que yo soy delantero, pe. Ah, tú eres delantero. Claro, pe, la meto, pe. Tú sabes, soy jugador. No, no le damos las cartas, pe. Te estás tirando el ojo. Acá hay muchas chicas, este... Allá. ¿Cómo te gustan las chicas? Acá hay otra. Ay, no, 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 no se va. Ahí está, ahí atrás. Yo quiero saber algo. ¿Cómo la foquita conquista a una mujer? ¿Qué le dices? Bueno, le digo cosas dulces, ¿no? Como que eres un sublime, eres... Y le doy un beso de monza, después le enseño a mi cañonazo y la pasamos monstruo. Todo es chocolate. No le invitas al yate, no hay una invitación así, a larga distancia. Bueno, sí, a veces le invito a... Bueno, le invito a pasear, a conocer nomás, ¿no? Que conozca mi interior. Me gustaría que nos invite, ¿no? Porque siempre para rodeado de chicas muy guapas. Ay, José. Por Europa. Pero tú también estás con una señora belleza. No, no, es mi compañero. Es señorita. Bonita chica, de verdad. Sí, porque, ¿qué pasa? Ya le has pedido WhatsApp también. No, no, solamente... Mira, tengo tiempo. Gareca no me va a convocar, pero podía yo decir al club de Moscú que estoy convocado a venir. No sé, salimos los tres, nos reunimos en el búnker, tú me cuidas el carro y yo... Ay, hablando de la selección, ya que ha mencionado Gareca, ¿te gustaría estar nuevamente en la selección? Me gustaría, me gustaría. Ya no, ya son cuatro fantásticos de antes. Ahora Cueva, Traugo, todos son chiquitos. Especiales los Minions. Hay más competencia, hay más competencia. Claro, claro. Y tú que andas así con chicas lindas, ¿qué opinas ya de tu ex colega que ya colgó los chimpunes, digamos, el heart? Bueno, creo que Corina Rivadeneira, como venezolana, como estaba harta de maduro, se metió con cualquier inmaduro. ¿No? Entonces, este... Yo creo que es por eso. Y además, también ella, ella como venezolana, se... Bueno, ahí está, pues no, necesita, necesita. ¿Hay amor ahí en esa relucción o qué piensas? Eh, yo pienso que... Sí, hay amor, amor, amor. Ya se casaron en Guaral, hay amor al chancho. Aunque dice que antes de Guaral pasaron por Chancay. Y terminaron en Chiclayo. Sí. Esa es bonita pareja. Son lindos, sí, se nota que están enamorados. Y de tu causa, el Meyer que te viene, te tenían una foto y sonreían tú y al final... Sí, no jugó bien con Paolo. ¿Qué pasó? Él nos escribió en el WhatsApp, nos alentaba en el Twitter y después cuando estuvo con el London y llama ya. No sospechaba nada que un zorro la rondaba. Está triste, Paolo, porque ya no está con Alondra. No, yo creo que Alondra... Oye, no me miras así, él se ve y se pega a mí. Yo creo que Alondra ya se cansó del látigo, cambió de látigo, ¿no? Cambió de látigo. Porque la gente dice que los han visto en Avance Premiers a Alondra y a Cristian y no es lo mismo que cuando la veían contigo, contigo sonreían, mira, y ahí como justamente, mira, preocupada, como... Ahí está, Cristian Meyer se parece a mía. Sí, sobre todo. Los dos somos zorros. Oye, pero mira, ¿qué sientes tú al ver esa foto? O sea, que yo la veía mejor con mi causa Paolo. ¿Sí? Con Paolo la... Sí, mejor pareja, ¿no? No vas con él, pero él tiene como 50 años. Es verdad, vos, Mayorko. ¿En el amor no hay edad? Sí, en el amor no hay edad. Yo creo que se ven súper bien. Ahora sí me trajo... Pero el movimiento yo... A ver, vamos, vamos, mira, a ver. ¿Quiénes qué? Le ponen la canción y las boquitas farfantes de la forma. ¿Quiénes selección? ¿Quiénes selección otra vez? Mira, 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 mira. Mira, mira, los dos, los dos, los dos, sí. Eso también. ¡Eh! Mueve el toto, 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 mueve el toto. Oye, hablando de toto, ¿ya no habla con Yahair o no? Bueno, sí, a veces me invita a su concierto. ¿Y? ¿Qué le dices? A veces no... ¿Te hace rogar? Sí, ella canta. Ya te olvidé que vuelvo a ser libre otra vez. La hemos tenido en la radio, Cintia, y ella se refirió muy bien de ti, ella te deseó lo mejor, en verdad, donde hubo fuego, cenizas quedan y bien tranquila, sí. Sí, bueno, la verdad que si seguía conmigo iba a tener un negro por venir, por eso que cortamos por los sanos. Ahí está, mira cómo baila, ¿ves? Ahí está. Ahí está José... Ay, no, 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 por favor. Oye, pero estuvo invitada pues a la radio, ¿no? Estuvo invitada ahí. No, no, no le hables del tema, por favor. Lo descontrolas a la Foquita. Pero mira cómo se está moviendo, ni conmigo. ¿Contigo no baila dos sillas, Jaira? No. ¿Estás celoso? Ella está bailando el Sheki, Sheki, Sheki. Ella no dirigía. Yo pensé que solamente lo hacía para mí. Sí, pero baila con José. Foquita, te puedo decir algo, pero parece que tú no lo olvidas a ella. Pónganle otra vez, pónganle el video. Porque la camiseta tiene puesto, por favor, mírese. Yajaira. Mira que te diste cuenta. Yajaira. Sí, bueno, me dejó sin número Cueva, mira. ¿Qué es lo que más extraña? Cueva se quedó con la 10. ¿Qué es lo que más extraña, Foquita? Bueno, cuando me hacía mi desayuno. Te cocinaba, qué romántico. Sí, llevaba siempre mi nescao, me llevaba. Me llevaba mis tostadas. ¿Y cómo te decía de cariño? Al mediodía me llevaba mi carapurca con sopa seca. Mi vino para bajar. Tranquilo. Después del almuerzo, ella me hacía la digestión. Después a media tarde, ya un plátano de la isla. ¿Plátano de la isla? Claro. Y en la noche ya su chaufa con Matante se iba para no perder color. ¿Qué es lo que te decía? Me decía, te amo tanto, nadie nos va a separar, me decía. ¿Y? ¿Qué pasó? Y nos separó un jugador de segunda. No, Foquita, por favor, no te pongas bien. Bueno, mejor cambiamos. Ya, 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 tranquila. Mira cómo llora, deja que llore. Mira cómo te lloras. A ver, llora. Buenísimo, buenísimo. Oye, ya, para que te pongas contento y feliz. Pero parece que él se lo divide tan rápido, ya, Gaira, porque lo vemos que él es el rey de las juergas, de los yates. Hay que vivir, pues. Tú eres el lepan. Ah, sí, ¿no? Tan fácil como los hombres olvidan, ¿no? Yo quería, yo quería preguntar. No llores. Ay, no llores, no llores. Yara con el churrasco, yara con el churrasco. ¿Y qué opina de tu primo ahora? El primo alcahuete. Ahora bailando, está en reality, se baile. Sí, pero... Creo que te utilizó un poquito, ¿ah? ¿Ah? Espérate, espérate, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué opina de César? Bueno, a mi primo le han puesto malabariza el semáforo. Malabariza el semáforo. ¿Por qué? Porque hace un par de tonterías y cobra. Sí, pues, entonces... Pero bueno, ya está viviendo de su talento. Yo no sé ni qué talento tiene. No, pues, está bailando. Está bailando. Ah, no, el sabor lo tenemos de familia. De familia, claro. Bueno, yo creo que ha aprovechado un poco de tu fama, y yo creo que hasta romances se le están ahí conociendo en esto y con la bailarina. Que siga adelante, necesita salir adelante. ¿Hablas con él? Sí, con él le hablo. ¿Le aconsejas? Le digo, ¿cómo va la carne? Yo, ¿cómo va la gente? Él es el que se encarga de proveerme. ¿Te pone a tanto? Claro, pero se encarga de las polladas. Se encarga de todas las polladas. Ahora sí me tengo que ir, mami. ¿Cómo estás en el Facebook, mamita? Oye, no, ¿qué pasa? Oye, poquita. ¿Ya te vas? Sí, me tengo que ir, porque tengo que ir a la videna. Están llegando los jugadores. Sí, no, oye. O da una vuelta, quisiera que Gareca me convoque. Ya se están concentrando, pero ya no convoques a nadie en el búnker, pues o sea, todos a la videna, no al búnker, porque queremos verte nuevamente en la selección. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, 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 toto. No se olvida, ¿cómo bate que bate el chocolate? ¿Cómo bate que bate? Mira, mira, mira. Llora, 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 llora. Con la Deva, con la Deva de Despacito. Oye, tremendo talento el que tiene mi querido Miguel Moreno. Muchísimas gracias por estar miles de personajes. Muchas gracias. Miles de personajes. Estamos todos los días donde, Miguel, para todos tus seguidores. En Radio Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar. Recuerda, en Cielo TV, el vacilón de la mañana. Y después, José Lito Coñina Parque. Así es. Oye, Miguel, un éxito, en verdad. Miguel Moreno, tremendo artista. Feo. El amor. Pero sabroso. No hay barrera. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más sabroso. Te fijan mucho en la apariencia. En la apariencia, sí. Este es el tema de Laurita, mi colega. Hay muchas chicas que dicen así. Hay muchas chicas que dicen que mientras te hagas feliz y te hagas sonreír y te mantenga contenta. No importa lo que diga el resto, ¿ves? Si tú eres feliz, aquí no importa. Aquí no importa lo que digan. Vamos con los saluditos. Jessica Sandoval, saludos desde la tierra hermosa de las pirámides Túcume, Lambayeque, viendo Full Juntos en Casa. Erika Cristina Campos Alejos. Qué lindo que se le ven en todos los cumples. Nos dicen acá, besos. El viernes no me pierdo el programa tampoco para que me canten Happy Birthday to You. Y Erika Cristina también nos manda. Él es el principito que cumple cinco añitos. Es un bailarín. Dice, ¿lo pueden mochar acá un ratito? Al bailarín un ratito. Ahí está, mirá. Tu nenito que nos manda las fotitos. Bello. Uno más, uno más. Y de ahí vamos con nuestra novela. Fabián Narro dice, besos. Hola, qué buen programa. Saludos para toda la gente que sigue. La Peñita de Santa Paula, su llana. Mucha gente de su llana. Qué bueno, José, lo hay que recordarles al público que este viernes vamos a celebrando tu cumpleaños aquí en el programa. Ya sabes, escríbenos, manda tu fotito con el hashtag a mi cumple y juntos en casa. No lo olvides. Ajá. Un saludo para todos mis amigos, los microempresarios, negociantes y vendedores que hoy están celebrando una secuencia. Dice, para ustedes, nos están chequeando. Otro que dice acá, baile, baile, baile usted. Excelentísimo, me encanta el programa desde Arequipa. Un beso, Shirley. Vámonos con lo que viene ahora en la noche. Ocho de la noche, lo que vive el corazón. La novela Nietzsche, lo que vive el corazón, por favor. Qué, 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 cuidado, ¿con qué nos vas a hacer? Chicos, vamos a ver ese bante. Algún día. Con ustedes, el grupo Nietzsche. Es Iván, es Iván. Ese que está allá con el trombón no es el tigre. Hoy a las ocho. Un encuentro inesperado. ¿Qué va, Amparo? ¿Ven? Podría revivir el romance. Te veo pleno. No solo por la orquesta, sino también por el amor. Ahora sí que encontré el amor de mi vida. Lo que diga el corazón. Nietzsche, hoy a las ocho, por Next TV. Después de fama TV. Lo que diga el corazón. Canta José Luis Fernando. Se nos va a cambiar la vida, pero no lo sabes. Corte y volvemos. Esto es Juntos en Casa. No te muevas. Te quedo grande en la lengua. Y a mí, y a mí me falta un jinete. Y a mí, que le cae el guante, que se lo chante. Gracias, Gloria, por cruzarte. Bueno, vamos a cambiar de tema en este momento, por favor. Por qué fue eso, pobre musicista, gracias, lo máximo. Hoy está con nosotros la asesora en Feng Shui, Marbella Kimper. Vamos a hablar de cómo elegir un cuadro perfecto para tu casa. Cómo atraer, cómo difundir las buenas energías. Atraer el chi, el aliento vital. Exacto, el ki, ese ki mágico. Ustedes saben que la casa habla mucho de nosotros. Habla de nuestra manera de sentir. Ahora, si es que en la casa tenemos colores tétricos y una decoración insólubre, imagínate cómo va a estar la vibración en nuestra casa. Ese cuadro de aquí. Vamos a empezar con la figura del caballito. Es perfecta. Digamos, estamos hablando, el Feng Shui habla que debemos tener nosotros cuadros que tengan forma, que tengan color, ya que todo lo que esté en nuestro entorno tiene vida, tiene energía y está expresando algo. Entonces, un caballo que esté dando el primer paso para una empresa o para un negocio es perfecto, porque va a empezar con una buena energía y nos va a estar dando el avance, simboliza el avance. Esa pareja, acá hay otra mujer. Bueno, yo lo que recomiendo siempre es no tener nada que sea con parejas impares. Digamos, una pareja nos está dando la energía de la unidad, ¿no? Pero si estamos hablando de muchas mujeres y sobre todo con dorsos desnudos y todo eso, dentro de un dormitorio, pues no va a ser bueno para la unidad de la pareja. Ni tampoco si es que lo queremos de repente llevar a un ambiente en el cual estén nuestros hijos. Siempre es bueno parejas, todo en pareja. Nunca algo que sea impar, no es bueno. Entonces, este cuadro de aquí que están viendo que hay tres personas ni para la habitación, ni para la sala, ni el comedor, ni el oficina. No es conveniente. Normalmente, a veces ponen un hombre y dos mujeres, ¿no? Entonces, esto nos está abocando a una situación de infidelidad. Y de división. De división, exacto. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir de que no es conveniente? Regalémoslo, votémoslo. O guardémoslo. Bueno, véndelo, ya está. Véndelo, es mejor para que otra persona no lo tenga. No es bueno, ah, otra cosa. No es bueno guardar. Sí, votarlo. La energía hay que hacerla fluir. Hay gente que todo lo recicle. Vamos a guardarlo. No es bueno. Hay que darle movimiento a las cosas. Este cuadro está muy lindo. Se ven dos amigas. O madre de hija. Esto lo recomiendo mucho en Feng Shui. Cuando doy el asesoramiento, siempre les digo. Esto representa el florecimiento. Representa la vida. Representa la alegría, la naturaleza. Y recolectando rosas, qué mejor. La rosa es la flor que tiene la vibración más alta. Y los colores va a traer rosa en la casa. Florecimiento y abundancia. Ideal para tenerlo en qué parte de la casa. Esto lo puedes tener en una sala, lo puedes tener en tu dormitorio. O si gusta, lo puedes tener también en el lugar donde está tu biblioteca. Te va a dar siempre una energía fresca. Aquí se ve como que hay complicidad, amistad, semilidad. Claro, unidad. Bueno, en este momento vamos con nuestra primera videollamada porque el público está preguntando. Hola, Marbella. Quisiera que me recomiendes un tipo de cuadro para que haya mucha salud en mi hogar. Y también que me digas en qué parte de mi casa podría ponerlo. A ver, muy importante esa pregunta. La salud es un punto muy importante. La salud se dice, según el Feng Shui, se está cociendo siempre en nuestro comedor o en la cocina. Es muy importante cuando estamos cocinando tener una buena energía y no estar renegando de repente. Y si podemos apoyarlo con cuadros que nos traigan tranquilidad y buena salud, sería perfecto. Bueno, eso definitivamente no. El cuadro que está de fondo, está maravilloso. El mar, es como que estuviera en la planita. Está bello, pero si te das cuenta, un mar apacible, un mar tranquilo, nos va a traer serenidad. ¿Por qué? Porque oníricamente el mar está ligado a nuestras emociones. Pero ¿qué pasa? Un mar que está golpeando las piedras con olas embravecidas va a traernos discusiones. Nos va a traer inestabilidad. Y si lo tenemos en un cuarto, no vamos a poder dormir. Definitivamente no. ¿No? Una cruz. Definitivamente no. Sáquenlo, véndanlo, regálenlo. Puede ser entonces el mar que esté tranquilo, con pajaritos, aves. Un mar suave, gente en la playa, un mar así que parezca un espejo, ¿no? Pueden ser también este, de repente, navíos navegando no en olas agitadas. Eso nos va a traer una conexión muy buena con las emociones. Pero si estamos hablando de peñascos y de olas que están golpeando, definitivamente no. Miren ese cuadro de ahí, pobrecito. Ese angelito llorando, está siendo puchero. Definitivamente este es una niña. Hay un niño también que lo ha encontrado en muchas casas de famosos que yo no les recomiendo. Porque estamos hablando de una emoción plasmada. Y este niño, ¿cuál es su emoción que está plasmada acá? Está triste, llorando. Tristeza, sufrimiento, ausencia. Puchero. Entonces, no es aconsejable para tenerlo en casa. Porque lo que nos va a estar trayendo es tristeza. De repente ya no hay niños en la casa, pero sí para nosotros, en nuestro subconsciente, porque todos tenemos un yo niño interno, se va a poner triste. Y tampoco tenerlo en el trabajo. No, definitivamente no. Vamos a traer la inestabilidad a las personas que están con nosotros trabajando y laborando, ¿no? No es bueno. Marbella, tenemos otra videollamada. Por favor, adelante, señor director. Marbella, quisiera saber si es bueno o malo tener cuadros de fotos de nuestros familiares que hayan fallecido. Eso es muy común y lo he visto cuando he visitado casas. Bueno, Rosita, yo les aconsejo a todas las personas cuando voy a visitarlas a las casas, encuentro, pero prácticamente, cementerios en la casa. El dormitorio está lleno de... Está mi abuelita, mi bisabuela, la mamá, el tío, todo el mundo que falleció lo tienen con altar y con vela. O sea, definitivamente no vas a poder dormir bien porque es una energía necro. La energía necro lo que nos trae es sufrimiento, plasmas y larvas astrales, que no es conveniente tenerlo en un lugar donde estamos nosotros viviendo. Yo respeto mucho este tema, pero yo pienso que los que ya desencarnaron están en un lugar en el cual podemos irlos a visitar. En la casa podemos tener un álbum que esté cerrado en color azul, que sea la lámina de afuera, para que sea un lugar que solamente lo abras cuando necesitas evocar esa energía, pero no que esté en tu sala, en tu comedor, en todas partes. Entonces, ¿por qué no pones fotos alegres con tus hijos que están presentes y pones fotos o encuadros que se tienen de los bisabuelos? Los tienes en todas partes, entonces esto no es conveniente. Siempre es bueno tener un ambiente específico para eso, pero no en toda la casa. No hay que traer el pasado, tampoco tendrían como estampita porque he visto también que están ahí, les regresan. Otros tienen hasta eso que se abre. La cruz o corazoncitos que se abren, que está en la foto de la persona. No es conveniente, no es conveniente. No es conveniente. Definitivamente no. Siempre el Feng Shui habla de vida, de color, de forma. Entonces tenemos que tener cosas que realmente nos aboquen prosperidad, porque el Feng Shui habla de prosperidad, de amor, para que haya unidad en la familia. Habla de salud para poder tener, digamos, fotos que sean adecuadas, ¿no? Para poder, digamos, en nuestra cocina tener energía buena o donde vamos a almorzar. Y ese cuadro aquí, ahí veo manzanas. Este cuadro es un hermoso bodegón, es una canasta que ya representa la energía de la madera. La madera es abundancia. Y los colores redondos y los colores de una manzana, las manzanas que representan la carnosidad, la vida, ¿no? La manzana siempre es la vida, es la salud también, ¿no? Las manzanas verdes es para la salud. Las manzanas rojas se habla de amor y salud. Acá estamos en una combinación entre verde y rojo, ¿no? Y la abundancia es un cuadro hermoso en el lugar donde nosotros almorzamos, va a traer abundancia. Va a hacer de que se multiplique la comida. Dicen que la manzana es la fruta prohibida. Ese cuadro, entonces... Bueno, si nos vamos un poco a lo que es Adán y Eva, pero no, definitivamente no. Dice, dice, dice. En el Feng Shui se habla de la abundancia, por eso tenemos cantidad. Y si son 21 manzanas, mejor todavía. Y que Blancanieves también. ¿Cómo? Se desmayó, se quedó dormida por un tiempo con la manzana, bueno. Sí, pero es muy, muy, muy bueno tener la abundancia de las frutas. Este cuadro es perfecto para la cocina. Este es perfecto para tenerlo en la cocina o para tenerlo también en nuestro comedor. En el comedor. Para que se produzca mucho más abundancia, ¿no? O tener un bodegón con diferentes tipos de frutas que nos va a traer muchísimo más abundancia, ¿no? Colores ideales para los cuadros, para poner el correcto en nuestra casa y en nuestro trabajo. Bueno, los colores se deben de utilizar dependiendo también nuestra decoración, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un paisaje que tiene la naturaleza en esplendor, entonces los colores son varios, ¿no? Siempre les pido que no sean colores chillones, colores pasteles, ¿no? Vamos a ver, en este momento también tenemos más cuadros para que usted elija el ideal. Ahí está. ¡Uy, qué bonito! Ah, esa es una belleza. Esa es una pintura que yo siempre la recomiendo. Es la pareja, es el amor, pero es un amor, si te das cuenta, cósmico, ¿no? Porque está la energía de la luna, que es la mujer, que es la energía yin, y la energía yang, que es el varón. Entonces, eso es el fuego y la luna, que es algo perfecto. Siguiente, por favor. Uy, ese es el unicornio de la abundancia. Eso, si tú lo tienes en la cocina o donde vas a almorzar, nunca va a faltar la economía, nunca va a faltar, digamos, la comida en la mesa, ¿no? Siguiente. Esa es la energía yin, yang, en una expresión del amor entre la luna y el sol, que es perfecto para un dormitorio de una pareja, que se ama, ¿no? Que se ama. Exacto. ¿A pesar de que haya solamente una persona? Estás atrayendo ya, pues si eres mujer, estás atrayendo el yang. O sea, ya estás haciendo que la energía del amor venga a tu casa. Ah, si es que no tienes pareja en ese caso. Exacto, porque si solamente pones a una luna, estás emitiendo una energía de soledad. Ay, no, 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 por favor. Siguiente. Uy, precioso. Ese es una belleza. Es un poco de ensueño. Estamos hablando del unicornio, que es un animal mágico, pero que a la vez lo que atrae son buenos sueños. Trae una abundancia espiritual en un dormitorio. En un dormitorio. De niños es perfecto, para tus hijos es perfecto. Para los niños. Exacto. Siguiente cuadro. Ah, bueno, eso es un clásico, ¿no? Es un clásico de la abundancia. Se dice que el girasol es una planta solar, porque dicen que la semilla cayó a la tierra y acá se multiplicó. Entonces, es abundancia. Y las paisanas que están recolectando, y eso nos va a traer muy buena vibración en nuestro negocio, si es que lo ponemos en nuestra oficina o el negocio. Es perfecto. Va bien, entonces. Exacto. A mí me encantan los girasoles. Siguiente, por favor. Qué bellos son los girasoles. Muy tierno. Bueno. Muy explícito. Yo a veces visito algunas casas y lo que se encuentra detrás de donde duermen, de la cama, son dos escopetas. Te portas mal, te infarto, no, por favor. Sí, definitivamente no. Lo metálico no debe de estar detrás donde nosotros dormimos. Poner una pareja amándose o al frente, siempre nos va a estar evocando y ensoñando a que esa pareja esté unida, que nos traiga amor. ¿De ese lado o para acá, de frente, mejor? Puede ser al frente. Al frente, ¿verdad? Porque la parte de atrás de la cama como que no, ¿no? No es bueno poner cosas detrás. ¿Detrás no? No. Yo creo que sería de frente. Espeso. Sí. Al costado o al frente, ¿no? Siguiente, señor director. Una pareja. Bueno, acá estamos hablando de un trío, ¿no? Sí. Es un trío. Hay dos mujeres y un camino. Claro. Un hombre. Es un varón, lo que te decían antes, ¿no? Es al hombre. Es un varón, ¿no? Que bueno, ellos están felices de si hay dos chicas mejor, ¿no? Claro, para ellos, pero para nosotras no. Qué más quiere el sapo que lo tiren al agua. Pero no, en este caso no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos evocando de que hay infidelidad o bien de la parte femenina o bien de la parte masculina. Entonces, ese cuadro, por favor, ni lo compren, ni lo miren, ni lo guarden, ni lo regalen. Es verdad, es que hay que ser claras. Lo que sí yo les aconsejo a todas las amas de casa es busquen lo que fluye de ustedes, ¿no? Con lo que se sientan bien, con los colores, todo. O sea, no hagan las cosas a veces uno ya porque hay esquemas, está la moda. No, no, hay que fluir. Hay que fluir. Muchísimas gracias, Marbella. ¿Dónde te podemos ubicar? Gracias a ustedes. Bueno, pueden ubicarme en www.marbellakimper.com www.marbellakimper.com O llamar al 99620-9440 99620-9440 O seguirme en el Face, en Marbella Kimper, Perú. Los espero para poderlos asesorar. Ya sé cómo voy a decorar mi habitación, mi sala y todo. Edi Piyaca. Esta es nuestra seña. Cuando Edi Piyaca me quiere decir algo, yo... ¿Qué pasa? Así nos comunicamos nosotros. El feng shui. José Luis Fernández. Gracias. Qué divertido. Hemos visto mascotitas de muchas razas, de muchos tamaños. Y que la cámara capte esos momentos para compartir aquí en Juntos en Casa. Rodrigo, bienvenido una vez más. Gracias. Hoy tocamos ese tema que nos interesa a todos. Primeros auxilios de nuestras mascotas. ¿Qué hacer? ¿Sabes qué? Este es un tema que me lo han pedido en muchas ocasiones a través del Facebook y acá el programa que siempre nos describen. Preguntando qué hacer con nuestras mascotas en casos de emergencia. Ahora, normalmente siempre recomiendo que más que hacer cosas en la casa, no perdamos el tiempo y vayamos corriendo al veterinario. Porque muchas veces nosotros tratamos de ayudar a nuestras mascotas y en vez de ayudarlas les causamos un daño mayor o perdemos minutos que son valiosos. Pero en casos simples vamos a hablar de lo que se podría manejar. Por ejemplo, digamos que mi mascota ha sido atropellada, que es algo bastante común. En el caso, ¿qué ha sido atropellada? Si nuestra mascota es atropellada... Bueno, tenemos algunas fotos por ahí. Estamos viendo un boxer. Bien sentado. Y esa es la clásica, es más de los boxers, ¿ah? Que agarran media casa, se la comen, la destrozan, la tiran por todos lados y muchas veces se comen cosas. Se intoxican o se comen cosas y cuando se las comen no solo es un tema químico, sino es un tema físico. ¿A qué me refiero con eso? Un perrito que tenemos en casa y seguramente la mayoría de personas que nos están viendo son dueños muy responsables, se darían cuenta de que su mascota no está comiendo varios días. Imagínate pues, ¿qué me pasaría a mí si no como un día? Un día nomás ya estaría saltando hasta el techo. En cambio, hay dueños que vienen a la veterinaria y me dicen, ¡ay, no cómese cuatro o cinco días! ¿Cómo no se dan cuenta de eso, no? Y cuando nuestra mascota, y hablando del caso que estábamos viendo del boxercito, se ha comido un cuerpo extraño, ¿qué podemos notar? Vamos a notar que nuestra mascota vomita de forma constante, no puede ir al baño, no puede hacer caquita porque obviamente está obstruida. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros de inmediato tenemos que hablar con el veterinario para que le haga un examen, que normalmente es un examen físico, es una revisión que lo toca y después probablemente le trae una ecografía o radiografía. Con esos dos exámenes ya puedes tener un diagnóstico definitivo y en caso de obstrucción, si lo mandas al quirófano. Ahí no hay tiempo que esperar. Ok, o sea, primero identificar qué problema tiene y automáticamente llevarlo al veterinario. Pero ahí los primeros auxilios los hace el dueño. ¿Con qué? Con esto, pues. Con el ojímetro. Se dio cuenta de que nuestra mascota tenía algo e inmediatamente pasó la voz, no esperó. Pues si tú esperas, con el tiempo una obstrucción se puede transformar en una rotura del intestino, septicemia y muerte. Entonces es un caso bien complejo. Ahorita estamos viendo dos perritos que a mí me encantan. Uno es este, la raza Pug, que a ti te encanta. Sí, lo tengo minando en mi casa. Así es. Y también estamos viendo un salchicha de pelo largo. Que salchicha, ya lo habíamos conversado acá, es su chaplin. Su chaplin. La raza es Dutchhand. Dutchhand. Dutchhand, o Dutchhund, para los que no hablan alemán. Entonces, esta raza es muy linda y son perritos que buscan presas que están debajo del... Los muebles. Por ejemplo, pueden meterse debajo de muebles, pero en la naturaleza, tú lo llevas para cacería. Y se meten en madrigueras a buscar. Entonces, son graciosísimos. Por eso es que son enanos y por eso es que son alargados. Hueso de manzana se estila mucho. Hueso de manzana. Y se atoran. Pero tú sabes que lo hemos conversado en varias ocasiones. Y yo, oye, suelta mi dedo. Eso no es hueso. Eso no es hueso. Eso no es hueso. De que no son basureros. Entonces, todo lo que sobra en la casa no debe acabar en la boca del perro. Hueso de manzana, hueso de pollo. Lo que usted vaya a botar, bótenlo en la basura. No se lo debe al perro. No lo deje cerca. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo unas fotos de qué hacer en caso de un atragantamiento. Que es muy común porque los perros son animales tragadores. Se meten de toda la boca. Quiero aprovechar, en algunos casos le dan aceite, sal, para que vomites. Qué buena pregunta. Cosa que no se debe hacer nunca. Porque si tú le estás dando aceite o sal y tu mascota está asustada, y eso se hace mucho en casos de envenenamiento. Por ejemplo, si tú lo haces en esos tipos de casos, lo que va a pasar es que tu mascota está asustada y normalmente se traga el aire con el aceite, con la leche, y acaba en el pulmón, causando una neumonía por falsa deglución. Entonces, acabas en el veterinario con dos problemas. Intoxicación o atragantamiento. Y encima de eso, con la neumonía. Entonces, le estás dificultando el trabajo al veterinario y seguramente el tiempo de internamiento va a ser mayor. Mira. Centrémonos entonces. Primero, en el A. Estamos viendo cómo están poniendo de cabeza al perrito para poder hacer una fuerza con la gravedad para que caiga el cuerpo extraño. B es meter la mano. Hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que nuestra mascota está asustada. Si está asustada, tú tratas de meter el dedo, te puedo asegurar que te deja con cuatro dedos en vez de cinco. Y eso no es porque tu mascota sea mala, sino que está en un momento de muchísimo estrés. La C es la maniobra Heimlich, que se hace tanto en seres humanos. Mucho cuidado, por favor, al momento de hacerla. Porque si lo hacemos de mala manera, podemos causarle un daño en algún órgano interno. Imagínate si tu mascota está atorada y encima le rompes el vaso. Mucho cuidado, por favor, al momento de hacerlo. Y la D es la que en realidad muy poca gente tiene que hacer. Porque también en el ser humano, por ejemplo, José Lito se nos atraganta ahorita. Lo peor que puedo hacer es empezar a meterte, pues, cachetar de la espalda. Por supuesto, porque cada vez que lo hago, lo que estoy causando es mucho dolor en la espalda y normalmente el cuerpo extraño no sale. Entonces, estás causando un daño mayor. Igual estamos viendo en el perrito, en la D. Entonces, si es que tú ves que tu mascota está atorada, pero no se ha puesto azul, porque tú, ¿dónde te vas a dar cuenta que tu mascota está azul o cianótica, que es el nombre? Aquí en la lengua. Revisas la lengua y la ves que está rosadita o de buen color, no hay ningún problema. Pero si está azul, significa que está entrando en un proceso de hipoxia, que es la baja de oxigenación en sangre. Acuérdense de esos términos. Hipoxia es baja de oxigenación, anoxia ya es cuando no hay nada de oxígeno. Y eso es grave. ¿Me decías? En el caso de que se ha atropellado lo que dijiste, ya se explicó costillitas. Pero mucho cuidado al momento de los atropellos. A ver, si tu mascota tiene la desgracia de ser atropellada, cosa que no le deseo a nadie, por supuesto, no vayas y lo levantes como sea. Porque muchas veces podemos causarle un daño mayor. Por ejemplo, si un daño en la columna, tú lo levantas, igual a un ser humano. Si es que ustedes tienen la mala suerte de mañana cruzarse con un atropello de un ser humano, no lo levanten. Estabilícenlo. No lo muevan mucho y esperen a que llegue el servicio de emergencia. Si tú lo mueves y la persona tiene un daño cervical inicial, tú lo puedes dejar paralítico. Entonces, mucho cuidado. Uno, cuando ve las noticias, ve que hay un atropello, viene toda la gente, ¡ya, levántenlo al taxi! Y un poco más se lo meten en la maletera, al pobre tipo. Entonces, ahí le estamos causando un daño mucho mayor que podría llegar a ser irreversible. Lo mismo se ve con nuestras mascotas. ¿Qué tenemos que hacer? Como lamentablemente no hay servicios de emergencia para mascotas, tratar de traer una tabla o algún lugar donde podamos... Una especie de camilla. Una especie de camilla, exacto, para que no se mueva mucho y acercarnos de inmediato al médico veterinario para que pueda revisar, estabilizar y manejar el problema que nuestras mascotas están teniendo. En el lugar solo hay que estabilizar. O sea, tú nunca vas a ver que en un atropello va a venir un cirujano y decirle, ¡ah, lo voy a operar acá! Jamás va a pasar eso. Entonces, hay que llevarlo a un lugar adecuado y ahí es donde se realizan los diagnósticos primero y después el tratamiento. Ahí ganamos tiempo y le salvamos la vida a nuestro cachorro. Claro que sí. Y nuestros cachorritos también sufren infartos. Claro que sí. No es muy común, no es muy común que hayan infartos en perros. El corazón del perro es mucho más eficiente que el del ser humano. Bueno, siendo que nosotros si vemos que nuestra mascota está desmayada, por favor, no le hagan masaje cardiológico sin saber qué están haciendo o sin tener un diagnóstico. Qué complicado. Porque si nuestra mascota se ha desmayado por algo y no es un tema cardiológico, tú le haces un masaje cardíaco y lo matas. Igual es con seres humanos, ¿ah? Exactamente lo mismo. Si eres una persona que tiene algún tipo de experiencia o entrenamiento, sí puedes dar un masaje cardíaco porque has diagnosticado que hay una falla cardiológica. Entonces... Pero si no es así, muchas veces he visto personas que se desmaya alguien en la calle y no saben por qué le empiezas a hacer masajes y tú le puedes causar un daño mucho mayor. Incluso podrías causarle la muerte sin querer. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es recomendable. Si vemos que se desmaya, si presumimos que es un infarto, un paro cardíaco, mejor... Hay que diagnosticarlo. Y si, por ejemplo, eres un bombero o una persona que tiene algún tipo de expertis o has llevado un curso de primeros auxilios de mascotas, hazlo. Sí. Cañón. Me parece genial. Pero en la mayoría de casos... Pero en la mayoría de casos no ha sido así, pues. Entonces llevarlo al veterinario pronto. Justamente, mira, en la época que yo estaba en el colegio hace un par de años, este... Después, no. Tampoco, tampoco. Vinieron los bomberos y nos dijeron justo lo que estaba comentando y nos dijeron que el masaje cardíaco en un ser humano, cuando no rompes un par de costillas, normalmente no es un buen masaje cardíaco. Entonces, si estamos hablando de que eso es así, con esa potencia, imagínate lo que le puedes causar a una persona que está teniendo, por ejemplo, un problema de epilepsia, un problema de baja de oxigenación, un problema de baja de azúcar, se cae al piso y... ¡Ah, corazón! Y en realidad tiene otra cosa. Le haces un masaje cardíaco y ahí sí le daña ese corazón. Entonces hay que tomarlo con cuidado. No todo es como vemos en la televisión o en las películas, ¿no? Alguien se desmaya, mira a alguien corriendo de la nada, le hace el masaje cardíaco, la persona se para y se va a su casa. No sabía eso que con la... Lo ideal es que lo haga un veterinario y que diagnostique rápido. O una persona que tenga el expertise adecuado, que sí hay. Y mira, si quieren que yo les enseñe, por ejemplo, se acercan al veterinario o al veterinario de confianza y dicen, oye, ¿qué hago si a mi mascota le pasa tal o cual cosa? El veterinario no se va a molestar porque en realidad ya tú lo que estás haciendo es ayudar al dueño a que si hubiera una emergencia lo pueda manejar. Pero ese es el tema, tener claro de qué está sucediendo y después dar el tratamiento. No hacer cualquier cosa y después pensar qué está pasando porque si lo hacemos de esa manera la mayoría de las veces vamos a causar un daño peor. Muy bien, entonces está clarísimo. Hay que agradecer a estos cachorros que son de huguito tabuada a lo máximo. Una belleza. Una belleza. No hugo, sino los perros. Y también este schnauzer. Rodrigo, siempre es una experiencia canina. Claro que sí. Como siempre me pueden encontrar en Facebook. Me buscan como Rodrigo Rondón o Clínica Veterinaria Rondón y en Avenida Pedro Venturo 104 Santiago de Sur. Lo máximo, gracias. Oye, me quedaría a comer, ¿no? Te vas a quedar hoy tomo una pastita riquísima. Adelante, Cintia. Acá soy como toda una ama de casa porque hago todos los guiaceres del hogar. Maracata Cristina me viene así en la movidita, la movidita. Bueno, ¿qué vamos a preparar hoy, por favor? Atención, el menú, espagueti a la carbonara. Qué rico. Y está con nosotros nuestro chef Carlos Garrido. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Lo voy a transformar en Jassolito. Ay, ay, ay. Vamos, Carlito, págete el pan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso. Yo sí soy. Miren, él mueve todo el cuerpo. Yo sí soy. Yo sí soy. Epa, epa, epa. Sabor. Ay, ay, ay. La derecha no se iba con la izquierda, pero bueno, no importa. En todo caso. Ahí vamos. De a poquito se aprende. Bueno, hoy día vamos a preparar un espagueti a la carbonara. Esta es una receta antigua italiana, ¿no? Exactamente, no sé de qué parte de Italia viene, pero es una receta muy, muy antigua. Es muy básica, muy clásica, que le gusta mucho. Muy rica. Ahora, esta pasta la vamos a hacer hoy día con el espagueti. El espagueti es la pasta redonda, ¿no? Esta es la delgadita, que si la rompemos vamos a ver que es redonda, porque hay el linguini, hay el fettuccini, que es el plat, no, esta no. Este es el espagueti, que es la pasta redondita, la más chiquita, ¿no? Para esto, ya hemos puesto a hervir un poco de pasta y la tenemos lista casi, porque tiene que estar caliente. Carlos, ¿sólo con agua y sal? Solo con agua y sal, nunca con aceite, como te expliqué la vez pasada. Ni mantequilla. Ni mantequilla, porque esta receta, el tocino o pancheta, como le dicen los italianos, o panceta, como le dicen los españoles, esta receta tiene mucha grasa, ¿no? El mismo tocino va a soltar grasa. Agarramos el tocino y lo cortamos, ¿no? En finas, en fina, en fino. Una vez que ya lo tenemos cortado, vamos a, muy delgadito, tiritas muy delgadas, vamos a ponerlo en la sartén. Sin aceite tampoco. Sin aceite, porque suelta bastante grasa, ¿no? Ahora, vamos a moverlo acá un poco. El espagueti está, me estabas contando en siete minutos. Sí, siete minutos es más o menos lo que se demora la pasta en cocinarse, ¿no? Van a ver que poco a poco el tocino va a ir soltando su grasa. Para esto, previamente, tenemos que agarrar un huevo y lo vamos a batir, ¿no? Le echamos un poquito de sal y a batirlo. ¿Vas a mezclar con la pancheta? Claro. ¿Sí? La historia, este es el kit del asunto en esta receta. El huevo no debe de cocinarse en el calor de la sartén. No. Si no, se debe de cocinar con el calor de la pasta. Una vez que el tocino lo tenemos bien, bien frito, hay que freírlo bastante todavía, le falta un poquito. Darle vuelta y vuelta. A esto, la sartén se saca del calor, ¿no? Se saca del calor, ¿para qué? Para que el tocino no esté muy caliente y cocine el huevo. Insisto, la pasta es la que tiene que cocinar el huevo. ¿Tienen hambre, chicos? Por supuesto. ¿Qué hora es? Ajá, gracias por la hora, chicos. 1 y 34. No se adelanten todos. No todos me contesten a la vez. 1 y 34, dice el reloj de allá. Estamos en vivo. Ahí, ahí, ahí. Ahora, por si acaso, cri, 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 cri. Por si acaso, si en casa no tienen tocino, pueden utilizar los chorizos parrilleros. Eso, qué rico. Pueden utilizar el jamón serrano si queremos ser muy gourmets. Y podemos utilizar cualquier tipo de grasa, o sea, carne que tenga mucha grasa. Ah, su. Porque necesitamos eso, ¿no? La grasita. Ya van viendo cómo va soltando el aceite, el tocino, ¿no? Vamos a hacerlo también con pollito. Con pollo también. O sea, podemos utilizarlo de cualquier manera. Hay que usar una carne nada más que tenga un poquito de grasa y que suelte la grasa. Y si no la tiene, le echamos un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal. Concesina, por acá dice mi chave que es de la ceja. Qué buena idea. Sí, ¿no? Muy buena idea. Nunca lo he probado, pero habrá que probarlo. Chabelita, es el fin de semana todos en la casa de ella. Así es. Vamos a probar el espagueti. Concesina. La dirección y la hora. La dirección y la hora y ahí estamos todos. Somos como 500 aquí. Así es. Bueno, ya comenzó, ya comenzó a botar la grasa. Tiene el olor, me gusta. Así es, comienza ahí a botar la grasa, el olor. El olor. Por favor, alejate, goce lo Fernando. ¿No? Ahora, vamos a agarrar, vamos a sacar la pasta. Lo primero que tenemos que hacer es apagar la sartén, ¿no? Apagarla. Apagarla para que se enfríe un poco, como te dije, la pasta tiene que estar un poco fría. Hay que retirarla un poco del calor. Ahí está. Toquecitos por aquí, toquecitos por allá. Hay que darle vueltitas porque si no se pega y se puede malograr, ¿no? Le vamos a subir al Facebook de Juntos en Casa, por favor. paso a paso para que tú también hagas. Ya, ahora. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar la pasta y la vamos a poner directamente a la sartén. Así de fácil y sencillo. Así de fácil y sencillo. Mira, con estilo, por favor. Mira, Carlos, cómo agarra los fideos y... Hay que escurrirla. Hay que escurrirla. Efectos especiales. Tienen bastante hambre para poner bastante. Todo, todo, todo. Sí, ahí ya. Todito. Todito, dicen por acá los chicos. Tienen hambre. Ya los veo. Hay que un poquito. Los hombres comen mucho más que nosotras las mujeres. Las mujeres somos más glamurosas. Como pajarito, como dicen. Como pajarito. Así es. Ahora, comenzamos a mover la pasta para que comience a tomar el sabor del cocino. Ajá. Tome forma. Eso. Acá hay más tocino que le podemos echar. Ahora lo aumentamos. Al final. Tengo un poquito y más de fideo. No quieres perderte ni una. No, 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 ni una, ni un poquito. Nada se desperdicia. Somos muchos. Así es. Eso, cocinero mayor, cocinero mayor, eso, cocinero mayor. Ya bailó, no sabe. Mejor que tú, solo Fernando. Carlos, chas, chas. Bueno, ahora, agarramos los huevos batidos. Uno solamente. Sí. Lo que pasa es que la presente era para uno, pero ya le estamos muchas pastas, debemos haber hecho. Pero podemos poner otro huevo. Echemos uno más. A ver. Dime aquí, por favor. Con clase. A ver. Ay, ay, ay. Por favor, traigan el trapeador para limpiar todo. Por favor. Por favor. No, 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 no. Eso es tener el estilo. Exactamente. Así es. ¿Has visto un video, Carlos, donde hay un chico que hace deportes y está preparando su proteína? Agarra el polvito de la proteína y lo hace así. Eso se hizo viral. No sabéis. Ah, no, pues, Cintia Zadira está en la cocina, voy a echar mis huevos bien, pues, ¿no? Hay que buscarlo. Hay que buscar la forma. Bueno, ahora tenemos los huevos batidos ya con sal. Los echamos encima de la pasta y agarramos el queso parmesano abundante. Bastante, por favor. No se ha prendido la hornilla, ¿verdad? No, ya no, ya la apagamos y ahora comenzamos a darle vuelta. Vuelta y vuelta. Para que toda la pasta se impregne con el huevo batido y con el sabor del tocino. Muy bien, se me metió el espíritu de Carlita, voy a empezar a limpiar porque Carlita llega temprano al estudio, limpia que limpia que limpia y me está viendo. Ah, ¿qué tal? Miguelito, ¿cómo te va? Hoy tenemos un amiguito que nos está visitando pero no alcanza la comida para ti. No, vete. Quiero que vean un detalle en esta pasta. A ver. La pasta tiene que estar brillante, ¿por qué? Porque el huevo no se ha cocido del todo. Si el huevo se hubiera cocido del todo hubiera quedado blanca y seca. No, el carbonara tiene que ser así. Si no es así, les están mintiendo. Ah, nos han estafado. ¿Y ya está? Ya está. Ahora, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Estamos listos para comer? Por favor, sirva, bien despachado. A ver, la mesera. Bueno, mientras sirve, Carlitos, nos vamos con la receta, por favor, tómele foto, señora y señor. Receta para que prepare usted espagueti a la carbonara. He dicho, 150 gramos de fideos espagueti, un huevo, 50 gramos de tocino, queso parmesano al gusto y sal y pimienta. ya puedo, ya puedo, a ver, vamos, quiero comer, quiero comer. Te están llamando en el switcher. Tome nota, 150 gramos de fideos espagueti, un huevo, 50 gramos de tocino, queso parmesano al gusto y sal y pimienta. Rico. Mira, el toquecito final más quesito parmesano. Yo no sabía el secreto del huevo que se le pone. Así es, así es. La historia es que no se cocine, ¿no? Si se cocina, ya queda como una tortilla, digamos. La historia es que el calor de la misma pasta lo cocine y lo cocine levemente, nada más. Bueno, si el público quiere saber más de tus recetas, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Tienes algún Facebook? Tengo la página del Facebook que se llama Garrido Paellas y Más. El número de teléfono para cualquier evento o cualquier cosa que quieran hacer, 976-33-0392. 976-33-0392. El Facebook Garrido Paellas y Más. De seguro que te van a llamar y te van a ver colgado este video ahora más tarde. Por favor, del huevo, dile que me siguen en mi nueva cuenta de Instagram, si te hace copiar. No dije nada, bueno. Josélo, venga por acá. Te quiero hacer una pregunta. Dígame usted. ¿Quieres comida? Por supuesto, station. Anda, mira, se está lloviendo debajo de la cama. Ya, qué buen chiste, qué buen chiste. No es bien. Qué buen chiste, cómo me ríe, me ríe. Qué buena. Sí, perdón. Ríete, ríete. Déjame cogerte la oreja. Que te da miedo. Te pone nerviosita, ¿no? Tú te pones nerviosa. ¿Por qué? Déjame agarrarte la oreja. Tú te has puesto nerviosa como... Te has puesto nerviosa cuando te dije que vas a hacer el fin de semana. Ay, esa es otra historia. Josélo Fernando me fue a buscar al camerino y me dijo delante de Chabelita y Magali alias la destructora ¿Quieres salir ese fin de semana conmigo yo? Luego le fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Fly! José, lo sé. Saludos, llegan a nuestro... Josélo. ¿Cómo verás yo? Lo voy a rechar. Así lo vas a pensar. Bien, Calina, tú eres medio brujito, medio brujito. Vamos a mandar... Ya lo decidí. Ya, ya. Saludos de ella. Y mi respuesta es no. Sí, bueno, y en fin. Saludos, llegan desde Tacna, Magali Cardoso. Buen programa, no me lo pierdo todos los días de 12 de la tarde juntos en casa. Un beso, me encanta Rodrigo Rondó, me dice. Qué buenos consejos para los primeros auxilios de nuestras mascotas. Otro llega desde Chancay. Saludos a toda la familia Reyes. Bendiciones para todos ustedes de parte de Carmen y de la señora Esther Sánchez. Acá dice, besito para mi mamita Esther. Un beso que se mejore pronto. Otro saludito, uno más. Nos vamos hasta Trujillo, la ciudad de la Eterna Primavera. No me pierdo el programa por nada. De lunes a viernes me engancho cocinando con todos ustedes. Un beso para ustedes también. Qué importante cómo optimizar esos pequeños ambientes lo máximo y aquí en Juntos en Casa a través de este tutorial impecable y con esa voz muy sensual. Fue Duselia, ¿no? Duselia o no, Katy, Katy. Katia Noriega, bien, te ganaste tu beca en el centro de locución de Gina Parker. He dicho. Vamos con los saluditos. Bien, a 0800 ya te voy a escuchar pronto. Eren, Jaker, hola chicos, ¿cómo están? Mañana es mi cumpleaños, entonces mañana, no mentira. Hoy, te saludamos desde ahorita, Eren, y mañana y el viernes. Sigue mandándonos tu hashtag mi cumple, juntos en casa a través del Facebook y si quieres una foto y la vamos a colgar en un collage el día viernes. Vamos con otro saludo, Reider Bustamante Delgado. Hola, ¿cómo están? Un beso para toda la familia Bustamante acá en la ciudad de Chiclayo. Qué buen plato de espagueti de Carlos Garrido, ¿no? Dicen acá, lo máximo. Para eso estamos, para eso estamos para servirte. Otro saludito llega por aquí Jessica Sandoval. Saludos para Jessica Sandoval desde Tucumé, la hermosa ciudad del norte, Lambayeque. Ada, marca, un beso, saludos también para ti, no dice acá, para Cindy, José, lo envíen saluditos para quién, para, ajá, en especial para la familia Flores. Cualquier cosita que quieran ustedes que nosotros despejemos alguna duda, pueden hacerlo a través del WhatsApp o a nuestro Facebook Juntos en Casa. Si quieres aprender más tutoriales, no sabes cómo aprovechar, digamos, los ambientes como ha sido en el caso, cómo utilizar tu Facebook, tu Instagram u otras aplicaciones, pídelo aquí y lo vamos a tener en cuenta y la próxima semana lo resolveremos. Sabes que Juntos en Casa de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde transmite en vivo y en directo. Vamos con otro saludito que llega. Patricia Flores, buen programa, me encantan todo lo que ustedes presentan, el consultorio veterinario Buenazo, la sección de cocina y lo de Jan Sandoval también buenísimo, lo aplico y me va muy bien, dice, ya tengo un nuevo amor. Qué bien, sabíamos que lo ibas a tomar en cuenta. Ahora sí, vamos con Cintia Copiano, el sábado te veré la cara. Ya te di la respuesta, Josélo Fernando, no insistas, gracias. Cámbiame la música, Q-Fu Panda, eso, consultorio médico en casa, ya está con nosotros nuestro amigo Jaime Terán, especialista en salud y llegó de México para Perú. Osvaldo Cuenca, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier y Cintia, muchas gracias por la invitación y televidentes que nos están escuchando, muy buenos días y bueno, el día de hoy vamos a manejar todo el tema que es la postura, las malas posturas y malos hábitos que tenemos a diario, ¿verdad? Ahora, esos malos hábitos el público está preguntando desde como Joselito, por ejemplo, que está viendo su WhatsApp, está así, en forma agachada, una persona a veces camina encorvada, está así todo el tiempo, ¿qué origina, qué males nos originan, Osvaldo? Principalmente, Jaime y Cintia, lo que van a generar es un problema en nuestra columna vertebral y ese problema lo que va a generar es algo que se llaman subluxaciones vertebrales y las subluxaciones vertebrales van a ser huesos que van a estar fuera de su lugar y que van a comprimir a nuestros nervios. Esos nervios son los que envían toda la información a todos los órganos, músculos y células de nuestro cuerpo, es decir, imaginemos que en esta zona está nuestro cerebro y en la parte de dentro de la columna está la médula espinal, entre cada una de las vértebras van a salir nervios y esos nervios son los que se van a conectar con todos los órganos, músculos y tejidos y es como va a funcionar nuestro cuerpo, ¿ok? Pero cuando hay una mala postura vamos a generar entonces que esas vértebras estén fuera de su posición y entonces la información que envíe mi cerebro no va a llegar de manera adecuada a todos los órganos, músculos y tejidos. Uno piensa ir al quiroprático solamente cuando está el problema, cuando tiene el dolor. Uno se queda así y comienza a sacarse conejitos. ¿Por qué ocurre ello? ¿Cómo se queda? Regularmente tenemos que tener conciencia que este problema de las malas posturas no es un hábito que comenzamos de adultos, sino es un hábito que tenemos desde hace mucho tiempo, Jaime. Entonces, este problema de las malas posturas, de las caídas, son problemas que vamos arrastrando con mucho tiempo. Imagínate, Jaime, ¿sabes cuántas caídas llega a tener un bebé a los dos años? ¿Cuántas? 2.000 caídas. Y en estas 2.000 caídas, 200 son las más importantes. Entonces, quiere decir que vamos generando malos hábitos, vamos teniendo caídas y vamos generando problemas en nuestra columna vertebral. Pero como decíamos, Jaime, la subluxación es algo que no se puede corregir ni con pastillas, tampoco con inyecciones, ni masajes, ni un ultrasonido, nada de eso. Lo único que puede corregir una subluxación vertebral es el quiropráctico, Jaime. Y es por eso que la foquita farfán, Ronaldo, cuando mete el gol, no lo mete así el gol, sino hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, te tira. Así el hombro. Tienen quiroprácticos los deportistas, los de alta competencia. Así es. Los Olivos, ¿en qué parte te encuentras tú y cómo ayudas al público de Los Olivos, Ovaldo? Yo estoy ubicado en la avenida de Manuel González Prada, 777, a espaldas de la Municipalidad de Los Olivos. Queremos invitar a toda la personal del Condo Norte para que puedan visitarnos. Lo más importante no es una mala postura, sino el daño que va a generar en nuestra columna vertebral. ¿Por qué? Porque si tenemos una mala postura, vamos a generar que nuestra columna no esté recta y que estemos inclinados. Al momento de estar de esta forma, no vamos a poder respirar de manera adecuada, Jaime. Y eso va a generar, entonces, que no tenga buena oxigenación en mi cerebro, que tenga adormecimientos en los brazos, que tenga todo el tiempo sueño, que esté muy cansado. Con razón, Cintia, ocurre en las personas depresivas, generalmente paran así, un depresivo generalmente mira hacia abajo, un depresivo jamás va a mirar hacia arriba, por eso vaya a un quiropráctico para alinear. Y en el tema de los celulares, ahora que es, Cintia está con el celular, Joselito, ¿qué le recomienda como quiropráctico a Cintia para que esté mejor, mucho mejor? Bueno, tenemos que mejorar ese hábito y en lugar de que estemos de la forma con el celular así, hacia abajo, tenemos que verlo en 90 grados, por ejemplo, también para leer el periódico, exacto, así tendría que ser la mejor, te vas a ver bien nice, muy cookie. El selfie, que lo tomo con glamour. Exacto, entonces, tenemos que cambiar esos malos hábitos, tener una mejor posición, no estar encorvados. Jaime, hemos tenido varios pacientes, uno muy en especial, que es Gabriel, el cual es un deportista de alto rendimiento, él tuvo una competencia a nivel municipal, él ganó un premio, pero él sufría de un problema que se llama una general, una jiva, un encorvamiento, ¿no? Él tenía problemas para poder respirar, Jaime, él no podía tener el mismo rendimiento físico, entonces, si una persona, un atleta de alto rendimiento no tiene una columna estable, no va a poder llevar al 100% de su actividad, Pero con la quiropráctica uno sí se puede curar. Con la quiropráctica vamos a poder solucionar ese problema y lo que vamos a hacer es ajustes quiroprácticos para regresar esas vértebras a su posición normal, Jaime. Atención, señora, que vienen los olivos, independencia, ustedes están a la espalda de la municipalidad de los olivos, por favor, acudan con nosotros, esto tiene solución y podemos mejorar su salud. Atención, si usted va con su abuelito o su abuelita de Juntos en Casa, Cintia, el abuelito no paga la consulta. Por favor, abuelitos, vayan todos. Así es, y para las primeras 30 personas que nos llamen en este momento, vamos a dar un 40% de descuento en la primer consulta. Todos los que llamen ahorita a nuestros teléfonos 521-8472 y 981-450-269. Repetimos, el teléfono 521, tiene que llamar en este momento, 521-8472, una campaña de Schuvel, el centro quiropráctico Schuvel para todos los amigos del cono norte y sobre todo los olivos, independencia, el callao, vayan a esta gran campaña y a cuidar la salud para estar frescos y saludables. Y saludables, Cintia. Así como nosotros, chicos, por favor, nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de Juntos en Casa, pero nos vamos a tomar el selfie respectivo para subir el Facebook. Por supuesto. Ok, con de amor, ahí está, sonría, ya venimos, puchero, puchero.